Saludos y sed bienvenidos a mi canal, hoy voy a subir para todos vosotros, mis suscriptores, mis seguidores, un arranque de Diamante 4 con el señor Blitzcrank como soporte. Me he animado a jugar un arranque y honestamente no debía haberlo hecho. Esta partida será un auténtico calvario, tendré que luchar con mis manos, con mis uñas, con mis dientes para poder alcanzar la victoria. Porque en esta partida yo Blitzcrank seré el espíritu del equipo y buscaré grapar a todos los enemigos sin piedad alguna. Con todo esto dicho, démosle al play. Hoy una partida con un poquito más de acción. Presentando a los miembros de ambos equipos en esta liza, el equipo azul tiene a Urgot en la top lane, Graves en la jungla, Zoe en la mid lane, Lucian como de carry y Blitzcrank que soy yo como soporte. El equipo rojo tiene a Riven en la top lane, la señorita Camille en la jungla, Veigar en la mid lane, el señor Ezreal como de carry y Lulu como soporte. Decir que Lulu y Ezreal tienen las skins de la fiesta del pijama. Por lo tanto, me enfrento a unos pijamas en la bot lane. Y así es la vida chicos, porque hay gente que le gusta jugar a los pijamas. Bueno, yo intento invadir, yo intento invadir, yo como de costumbre quiero tener iniciativa al ataque, al ataque. Voy a utilizar la Q y utilízala en respuesta. Utiliza Graves la señorita E para desplazarse y Flash de Real. Conseguimos sacarle el Flash y variable play por mi parte. Recordad siempre que tenéis que invadir desde los primeros compases de la partida para conseguir una ventaja. Tengo un Blitzcrank, es decir, soy un Blitzcrank, tengo el cancho, tengo un Lucian, tengo un Graves, tengo mucho daño en los primeros compases de la partida. Y si Urgot y la señorita Zoe nos hubieran acompañado, seguro que Ezreal no sobrevive. Pero... Hay miembros en mi equipo que juegan a ganar y otros que bueno, que están todavía durmiendo en sus casas. En fin. Hablando de las composiciones de equipo, la composición de equipo del equipo azul es una composición de asedio, lo podríamos considerar. A jugar a ganar desde los primeros compases de la partida. Porque tenemos a Graves con su oliga impotente, es bueno para tirar las torres con los disparos de su escopeta. Lucian por la pasiva de disparo. El señor Blitzcrank, tengo el gancho para sacar a los enemigos de posición. Tengo también el puñetazo a melee. Oh, que buena jugada en top, todo hay que decirlo. Tengo también el puñetazo a melee. Por lo tanto, puedo golpear a las torres con él y hacerles bastante más daño. Si me compro un brillo, Blitzcrank es bastante bueno a la hora de tirar torres. También está Zoe con una, ¿cómo se llama? Predicción del linche puede llegar a ser bastante buena para derribar objetivos. En definitiva, tenemos un equipo para tirar torres rápidamente y un equipo de air limit gain. Por lo tanto, es una composición de asedio. También es una composición de cazada porque tenemos mucho daño desde el punto de vista individual. Tenemos, bueno, aquí otro banqueo que viene jugado. La señorita Camille ahí generando presión, ganándole el air limit al señor Graves. Si con Graves estás perdiendo el air limit gain, no estás jugando bien. Graves tiene que ganar el air limit gain siempre. Tiene que lanzarse por los enemigos y tumbarlos. Y aquí va a morir y encima en manos de Veigar. Por lo tanto, equipo rojo jugando a League of Legends, equipo azul, get up, please. Ains, me tocan demasiados equipos dormidos. En pijamas, por decirlo de una manera. Porque el equipo rojo tiene la skin, pero el equipo azul tiene la capacidad y el sentimiento pijamil. Todo hay que decirlo. Y yo soy yo intentando una vez más grapar a Ezreal y matarlo. Porque yo busco el gancho. Yo busco atraparte el ojo del tigre. Bueno, con posición de cazada, equipo azul, el gancho de Blitzklan, los fuñetados de Blitzklan, la última talla de Blitzklan. El señor Lucian con su potencia en combate uno contra uno. Una de carrido lista, muy potente. Zoe, si te consigue dar con la Q con el suficiente rango vas a volar en mil pedazos. El señor Graves y su año explosivo. Y también Urgot que es muy potente en el combate uno contra uno con las piernas escopeta. Por lo tanto, con posición de cazada en base al daño y en base al CC que determinados campeones del equipo azul pueden aplicar un servidor. Para que queden las cosas más claras, el señor Blitzklan. También con posición de hipermovilidad, Blitzklan con superdoble. A mí me gusta mucho utilizar una build con velocidad de movimiento para Blitzklan. Le voy a comprar alguna justiciera. Por lo tanto, presencia por todo el mapa. Lucian con la E, el da, su ultimate con mucho rango. Zoe con la ultimate de movilidad, presencia. El señor Graves con la E para deslizarse. Y el señor Urgot con su E. Y también con su ultimate para ejecutar a los enemigos. Por lo tanto, con posición de hipermovilidad se puede provocar el efecto Naruto. Multiplicación de cuerpos. En fin. Zoe contra Veigar. Yo le doy el punto a Veigar. Y aquí Urgot va a sufrir un campeo brutal y le van a hacer trizas. Y por ese motivo, no juego ya tan a menudo top lane en mis partidas. ¿Por qué? Porque me campean, me sacan del juego. Es un auténtico calvario. A día de hoy, ser un buen top lane y ganar... Es difícil. Tienes que ser una especie de dios sobre la tierra. Porque en la mayoría de los casos, te hacen un campeo y te hunden. En la inmensa mayoría de los casos. Y yo, no sé vosotros, pero yo le doy al play para jugar. No para que me campeen. Lo digo de forma completamente personal. Bueno. Composición, composición... Equipo azul... Tenemos cazada, tenemos hipermovilidad... Tenemos composición de asedio... Combo no. No hay combo combo. Hay combinaciones para matar a un objetivo, pero se acabó. Y... Split push... Split push... Split push... Split push... Complicado, es complicado asegurarse de un split push. Voy a decir que no. Voy a decir que no, porque... Creo que si tuviera que haber un split push, ese sería Lucian. Pero... No. Es que hay mucha limpieza oleada. Se puede bloquear el avance del equipo enemigo. Pero no podemos avanzar, porque Urgot no es un split pusher. Si os dais cuenta, en el equipo azul hay un exceso de AD carries. De personajes que infligen daño a AD con su rango. Urgot, Graves, Lucian... Y por lo tanto... Para bloquear sí, pero para atacar... Más bien no. Bueno, aquí se desata un duelo entre la botlane de un equipo y la del otro. Lucian por fin me lanza al cular. Y ahora ya sí me voy a acercar. Toma, puñetazo. Toma, mi Knight. Y ahora vas a recibir mi Q. ¡No! ¡La esquiva! Bien jugado, Ezreal. Reflejos de tigre. Si os dais cuenta... Lo intento, lo intento, lo intento en esta partida. Pero vamos volviendo por 2K. El campeón Urgot, muy efectivo. Y mientras tanto, Graves... Yo iría a gankear top. ¡Ay, Botín! Hay una gran recompensa por la cabeza de Raven y la cabeza de Camille. Y mirad ya como Raven le está haciendo la vida imposible a Urgot. Le está haciendo la vida imposible. Venga, Urgot, tú puedes lograrlo. Tú puedes lograrlo. No, te tienes que retirar. No tienes el nivel 6. Y así funciona el mundo. Y aquí, nivel 5 contra nivel 6. Te dejas ver. No sé si es la mejor idea. Llega Veigar. No han querido lanzarse. No han querido lanzarse. Pero podía haber sido un error fatal lo que acaba de hacer el señor Graves. Aquí llego yo. Aquí llego yo. Puñetazo. Gancho. Golpe. Utiliza el smite para curarse. Va a flashear. Y venga adelante. Zoe, por favor. Acaba con ella. Y lo consigue. Bueno, bueno, bueno. Aquí flasheo yo. Flasheo yo. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Puñetazo, puñetazo, puñetazo. Chicago Punch. Q y San. Se acabó. Y suerte que aquí estaba Belmizcan para ir a ganar la partida. Ir a ganar la partida. Todo hay que decirlo. Me he emocionado mucho. Y puede que mis vocablos no se hayan expresado con la suficiente claridad. Vamos, que me he comido alguna contra letra de mis palabras. Las cosas por su nombre. En fin. Bueno. Y creo que... Ya. Esa vendría a ser las composiciones del equipo azul. Y acaba matándola una vez más. Pobrecito Urgo Time Top. Necesita amor. Urgo necesita amor. Bueno, composición del equipo azul. Composición de cazada, hipermovilidad y asedio. Composición del equipo rojo. Pues tiene una composición de hipercarry. Porque tienen a Camille. Que es el ataque de su potente. Tienen a Blue. El ataque de con su build de objetos. Que normalmente compra el incesario. Se vuelve muy peligrosa. Tienen a Ezreal. El ataque de carriera universal. Puedo optar por distintas builds. Siempre serán correctas. Aquí mirad. Lucian ahí peleando. Y lo acaba consiguiendo. Y ahí voy yo. Punch, punch, punch. Llega Camille. Llega Camille. Venga, una menos. Venga, yo te ayudo, Lucian. Lo podemos conseguir. Lo podemos conseguir. Feel the power. Y al final no. Parece que no lo podemos. Está demasiado fedeada. Y aquí encima de una war. Bueno, yo me quedo aquí. Yo me quedo aquí. Venga. Veo mi gancho. Veo el gancho. Lo apuro. El ojo del tigre. El ojo del tigre. El ojo del tigre. Venga, venga, venga. Venga, te pillé. The edge of the tiger. Siempre te daré con el gancho. Y estarás condenado a morir de forma horrible. Ahí estoy yo con el gancho rebalanceando la partida. Y una hermosa recompensa por la cabeza de la señorita Camille nos lleva a una igualdad. El sistema de recompensas, si hay un jugador que consiga aprovecharlo, hace que los campeones en top sean menos efectivos. Yo lo comento. Oh, qué bonito. Muy buen. Muy buena jugada. Muy buena jugada. Yo lo comento. Normalmente no va a haber un jugador en un equipo que aproveche el sistema de recompensas por campear al tople enemigo. Normalmente. Pero bueno. Si lo hay, pues las cosas salen bien. Y aquí es real. Vas a acabar muriendo. Y tú también. Ven aquí. Que te dé el puñetazo. No corras. Y corrió, corrió, corrió. Corrió. Porque no podía adiviarla con los súbitos en medio. Todo hay que decirlo. Bueno, Urgot. Vamos, 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 vamos. ¡Bien hecho! Y Sam se acabó. Y ya vamos ganando. Por fin. Dios mío. Bueno. Equipo rojo. Lo que iba diciendo. Es una composición de hipercarry. Aquí vamos por gancho. No lo consigo. Tienen a Esreal. ADC universal. Cualquier tipo de build es factible con él. No intentará adiviarlo. Urgot tiene el escudo y muere. Evidentemente. No podía adiviarlo en esa situación. Además de que Urgot ya no da mucho oro. Todo hay que decirlo. Bueno. Es la de Edgar universal. Y tiene una vega que... Y tiene una vega que a medida que avance la... Y tiene una vega que a medida que avance la partida conseguirá más al peso y volverá más peligroso. Bueno. Aquí te voy a atrapar otra vez. Y aquí ya. Venga. A por él. Y casi lo matamos. Sois unos pijamas. Pensáis que podéis vencer a un robot. Y a un tirador. Y mirad aquí. ¿Quiere venir Veigar? Yo voy a por él. Yo me encaro. Yo me encaro. Tengo el bastante valor. Utilizo mi Q para atraparlo. Venga. Matan a Esreal. Me va a matar Veigar. Pero da igual. Venga. A ver qué haces contra Graves. A ver qué haces contra Graves. En un combate a melee. Pues morir. Veigar. Porque no. Tienes opciones. Bam. 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 Bueno. También la composición del equipo rojo es de hipermovilidad. Tienen los saltos de Riven. Tienen los saltos de Camille. Tienen también el teleport de Veigar. Tienen el salto de Esreal con la señorita EF. Y tienen los impulsos de velocidad de movimiento de Lulu. Por lo tanto, efecto Naruto. Por lo tanto, hipermovilidad. También es una composición de cazada. Porque Riven tiene mucho daño en combate uno contra uno. Camille a medida que avanza la partida. Es dificilísimo escaparse de ella. Por la ultimate. La ultimate gestes. El ultimatum gestes. Mejor dicho. Ahora lo he dicho bien. Vamos, Urgot. Tú puedes. Ah. Te falta un poco para la ulti. Cosas que pasan. Bueno. También tienen a Veigar. Todos sabemos lo que ocurre con Veigar. Checa plus. Y explotarás en mil pedazos. Y aquí Urgot consigue atrapar. Ejecución. Venga, que podemos. Venga, venga, venga. Te lo he dejado bien. Ah. Qué bueno que soy yo. Y qué buena que es ella. Y aquí venga. Ah. Lo vamos a conseguir. Mala suerte. Bueno. Tienen una composición de cazada porque pueden atrapar a los enemigos y matarlos. El equipo rojo. También tienen una composición de pokeo. ¿Por qué? Porque tienen la Q de Lulu. Tienen la Q de Ezreal. Tienen la Q. La W del señor Veigar. Tienen pokeo. Bueno. Y aquí avanzo yo a toda velocidad. Y te vas a escapar. Sacando todos los recursos que tienes a tu disposición. Pero lo volveré a intentar. ¿Por qué? Porque quien la sigue, la consigue. Ole yo. Bueno. Composición. Y precar y promovilidad. Cazada. Tienen pokeo por la Q del señor. Bueno. Y aquí. Bumba. Utilizo mi ultimate. Y se acabó. ¿Veis cómo se ha remontado la partida? ¿Veis cómo se ha remontado la partida? En base a madera. En base a echarle ganas. ¡Uh! ¡Qué daño Veigar! ¡Qué daño! Que hace ya más daño que tú. ¡Va del estelar! ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡Buen flash! ¡Buen flash! Utiliza. ¡Ah! Y acaba cayendo. Y al final lo va a conseguir. Yo pensaba que fallaba el ultimate. Pero lo va a conseguir. Y ahora puede perseguir a Camille. ¿Posible que la cace? Posible que no. Urgot contra el Riven. Venga ya. Urgot iba fatal. Y lo que te está haciendo. ¡Qué destrozo! Y lo consigue el señor Urgot. ¡Ese es mi Urgot! Que no necesita nadie para hacer trizas a los demás. ¡Very well play! ¡Very well play! ¡Very well play! Y yo pensaba que en esta partida tuve que hacer mucho más yo. Honestamente. Yo la volé y la tuve que levantar. La tuve que levantar. Un inicio desastroso. Y al final. Ahí estuve yo. En el momento indicado para conseguir un par de kills. Y mi equipo supo responder a ellas. Y llevarlos a la victoria. Todo hay que decirlo. ¡Qué bonito! Heinz. Bueno. Y creo que ya está. Él no tiene el asedio. Esencialmente el equipo rojo. Split push. Sí. Tiene split push. Porque Riven puede hacer split push. Es difícil combatir cuando tiene uno contra uno. Tiene la limpieza oleas de Veigar. De Ezreal. Y tiene la ultimate del ULU para cualquier tipo de problema. Sin cambio puede ayudar a Riven a realizar el falso uno contra uno. Que se convierte en un dos contra uno. Porque sorpresa. Llegué con la E. Con el flash. Atrapé con el ultimatum gestech. Y se nos acabó. Por lo tanto. Sí. Es composición de split push. Y ya habríamos acabado. Hyper carry. Split push. Hyper velocidad. Hyper movilidad. Cazada. Y pokeo. Combo. Hay uno muy en extremis. Pero no. Bueno. Tienen CC para hacer el combo completamente con la cárcel de Veigar. Y se puede atrapar con el meteoro. Bueno. Aquí llego yo. No va a hacer ni falta que atrape. Y ya. Ella lo hace todo sola. Tienen la E de Veigar. Tienen el stun de la señorita Riven. También tienen el ultimatum gestech. Ella salta. Camil. Le sigue. Bueno. Y aquí Urgot entra con todo. Mirad que bonito es Urgot. Acaba con ella. No. Pero llego yo. Llego yo. Llego yo. No te preocupes que te cubro. No te preocupes que te cubro. Otra cosa no será. Pero te cubriré con mi vida si es necesario. Te cubriré con mi vida. Venga. Ignite. Vas a morir. Vas a morir. Lo veo. Lo veo. Lo consigo. Y me flaseo esquipando la muerte. Llega la pantalla de humo de Graves. Y aaaaaa. No os basta con el ultimatum para acabar con su vida. Una auténtica pena. Yo creo que Graves aquí tendría que haberse lanzado a combatir a Melee. Todo hay que decirlo. Pero. Bueno. Si pensó que era situación urgente. Y que debía utilizar su pantalla de humo y su ultimatum lo más pronto posible para intentar salvarle la vida a Urgot. Está bien. También me parece correcto. En fin. Y también tienen combo. El equipo rojo por la E de Veigar a trabar a múltiples enemigos. El meteoro. El daño de área del señor Ezreal. Y la potencia que tiene la señorita Riven con el ultimate. También podría ofrecirse un stun de área con la W de Riven. Quizás es un poco más complicado pero podría ocurrir. Por lo tanto voy a decir combo. Y la composición del equipo rojo al final queda como combo, hipercarry, permobilidad, cazada, split, push y pokeo. Lo tienen prácticamente todo menos asedio. Asedio no. Asedio con Veigar no. Simplemente no. Y con Lulu tampoco. Son campeones, campeonas también que les cuesta mucho derribar torres. Y aquí Lucian no te mueres de milagro. De milagro, de milagro. Bueno y tengo que venir yo a cubrirte como puedo. Venga, vamos, vamos. Voy a fallar el gancho porque soy un nooo. Soy un nooo asqueroso. Y fallo el gancho. Hay que decirlo. Y aquí Urgot va a explotar en mil pedazos. Seguimos ganando por 6k. Seguimos ganando. Pero bueno. Sabéis de dónde viene todo el oro, ¿verdad? De los objetivos. De los objetivos. De tener el par de torres. De tener los dos dragones. De haber recogido recompensa. De ahí viene todo. Bueno, ultimata de Graves que falla. Parece que nos ha entrado el modo somos unos mancos ahora mismo. Y lo fallamos todo. Bueno y aquí volaste mil pedazos por saltar sola contra un Graves y una Zoe. ¿Qué iba a pasar? ¡Cabum! Y aquí va a burlarse un poco de ti. Utilizas... Uuuu. Duerme, 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 duerme. Uuuu. Bien jugado ahí. Bueno y aquí es real contra Lucian. Más que nada el rango. Y así se consigue escapar. Pero si no, se moría. Aquí va Urgot. Aquí va Urgot. No, no va a avanzar. Meteor de Veigar. Y retirada táctica. Pero yo sí que veo al señor Ezreal. Yo sí lo veo. Yo voy a por ti, hermosísimo. Te pillaré. ¡No! Tenías la E. Maldita sea. Maldita sea. Voy a deciros una cosa. En ocasiones las partidas de solo Q es cuestión de echar madera, echar madera, echar madera. De intentarlo, de intentarlo, de intentarlo y nunca rendirse. Porque ha empezado mal. Ha empezado muy mal la partida por el equipo azul. Pero no nos hemos desanimado. Lo hemos seguido intentando. Y al final, mirad. ¡Adiós, Weaver, la Riven! Explota mil pedazos. Anda, que ahí está Camille. Venga, vamos a por ella. Vamos a por ella. Yo utilizo el impulso de velocidad de movimiento. La bloqueo. Puñetazo. Venga. Urgot. Hay que acabar con ella, con el ultimate. Mala suerte. Ultimate del señor Ezreal. Venga, vamos a por Vigar. Y aquí está. Sacámosle el flash. La sea a Urgot. Y adiós, señor Vigar. Acabas explotando en mil pedazos. Y así son las cosas. Bueno, y ahora... Aquí Luciano haciendo split push. Quiere golpear. Le va a hacer daño. Ezreal se le escapa. Yo veo a Lulu. Voy a por Lulu. Voy a por Lulu. Voy a por Lulu. Voy a por Lulu. No. Bueno, y aquí vais a ver como nos morimos prácticamente intentando tirar una torre que no hacía falta gastar tanto. Aquí Heraldo por parte de Graves que sirve para tirar una torre. Pero yo creo que... Oh, muy buen acercamiento. Porque Graves es un AD Carry, de verdad. Me van a matar a mí, pero bueno, va a morir el señor Terriven. Recuerda siempre. Ezreal, mirad esa skin de pijama. ¿Tú confiarías en él para carglar una partida? ¿Crees que ese niño bebé podría simplemente carglarnos a todos? Polines, si al menos tuviera la skin de Pulse Fighter, pues de acuerdo. Pero la de pijama. Ahí está Graves con su espíritu navideño. Haciendo lo que mejor se le da, carglar partidas. Además, es por meramente el hecho de que Graves es un hombre y Ezreal es un chiquillo. ¿Quién crees tú de los dos que va a ganar la partida? ¿El Graves o el Ezreal? Una clásica comparación que se hacía mucho en el pasado. En los foros de League of Legends y de broma. Al igual que a día de hoy se sigue jugando con la sexualidad de Ezreal y Tarik. Se sigue jugando, que nunca aclararán qué son. Pero bueno, todos sabemos que son pareja, aunque ellos lo escondan. Y aquí mirad como Zoe es invencible. Mirad como Zoe ha activado el modo I am Super Carry. Y venga. Y yo no me voy a rendir. Sigo buscando a Riven, al menos momentáneamente. Y ya ahí lo voy a dejar, porque al fin y al cabo ella es un top lane. Yo soy un support, vale que tengo ventaja. Pero hay que asediar el centro. Yo creo que si rompemos la mid lane vamos a ganar ya la partida. Por lo que adelante, a romper la mid lane y a acabar con los enemigos. Venga. A por ellos, a por ellos, a por ellos. Urgot, modo carnicero de Sevilla. Venga, hay que romper, hay que romper la torre central. Es fácil, venga. Se hace mucho daño a la torre central. Nos retiramos un poco. Cuidado con Riven. Cuidado con Riven. Y la ultimate de Urgot se pliega en las cadenas. Y acaba muriendo Riven. Very well play, Urgot. Very well play, Zoe. Veis que juegan con el rango, hacen mucho daño y luego ejecuta un enemigo. Hay que saber jugar con el rango. Pokeo time. Desgaste time. Destrucción time. Bueno. Y aquí conseguimos tirar la torre central. Vamos a acabar con el inhibidor central enemigo. El inhibidor de la top está listo para la sentencia. Llovia, 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 Venga. ¡Ah, te pillé! ¡No! Cuidado que me aturden. Esquivo uno, esquivo otro, esquivo otro. ¡Qué juego de pies! Para andar como un pingüino, tengo un juego de pies divino. ¡Ja, ja! Y aquí vas a dormir. Eso tuvo que doler. Y aquí no escaparás del gancho. Eso tuvo que doler. Parte número dos. Y adiós. Muy buenas. Explota el señor Veigar. Acabamos con el final. Creo que lo grapé. Si no me falla la memoria, que no lo habéis visto. Asesinato triple para Zoe. Y ya solo queda que el equipo enemigo se rinda. O que le derribemos su nexo. Porque están todos muertos. No hay oposición. Que impida que alcancemos la inmortal. ¡Victoria! ¡Venga! ¡Venga! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡Que caiga ya el nexo enemigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Y victoria del equipo azul! Pausamos la partida. Hay partidas que es cuestión de más madera. Más madera. Más potencia. Más potencia. Más ganas. No hay más. El solo queue llega al caos. La destrucción. Puedes llegar a estar fatal desde los primeros compases de la partida. Pero si tú no te rindes y le echas ganas. Al final consigues la victoria. Fijaos en este Urgot. La paliza que le han dado a un top lane. Yo como top laner le di al final el honor. Le dice mantuviste la calma. Tuviste la cabeza fría. Y al final conseguimos remontar. Mirad a esta Zoe que al principio no le fue muy bien. Pero hacia arriba un poco más adelante. Y Veigar el late que hay no es moco de pavo. Te atrapa con la E. Y ya sabes lo que llega. Convoy muerta. En mil pedazos. Y yo y el Lucian. Una y otra vez. Vamos, vamos, vamos. Contra esa y Lulú. Y se defendieron bien al principio. Y se defendieron bien. Pero al final cayeron. Y yo hice en el momento adecuado una rotación al centro. Que dio un par de kill al equipo enemigo. En muchas ocasiones. Cuestión de moral. Cuestión de madera. Conseguir la victoria. Espero que os guste esta partida. Like si os gusta. Suscribiros para seguir al tanto de más partidas y más contenido de League of Legends. Si os gusta mi canal y mis videos. Compartidlo con vuestros amigos. Claro, me deciros para que ya pueda ser creciendo en este mundo de YouTube. Si queréis estar en contacto conmigo. Salguenme en mis redes sociales. Línea en la descripción del video. Facebook, Twitter, la la que prefiráis. Y si os encantan mis videos. Aprendéis a ser mejores jugadores. Os sentís inspirados. Y luego entráis a League of Legends a ganar vuestras partidas. Y a machacar a los enemigos. Donadme algo de dinero. Malditos. Línea de donaciones en la descripción del video. Porque yo no vivo del aire. Y estoy seguro de que os encantan mis partidas. Que os hacen sentir mejores jugadores. Y esta es la mejor medicina. Contra los trolls. Los feathers. Y los AFK. Por lo tanto. No se rata. No se roña. Donadle algo. Al bueno. Del Tito Fraud. Como ya he dicho. Línea de donaciones en la descripción del video. Muchas gracias por ver esta partida. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.